Hay una bomba en el colegio, pronto todos a correr, el cuadro de estarmiento tirado en el suelo y tu pollera también. Pronto aprovechemos la confusión y hagamos el amor, no, no insistas con el baño, debajo del pupitre es mucho mejor. Todas siguen bachándome los huevos y sus libros tirados en el suelo, en el patio la maestra grita y nosotros dos juguemos. Nunca imagínate estar así, todos afuera y nosotros aquí, el colegio va a explotar y nosotros vamos a acabar. Falta el arma en el colegio, pronto todos a su lugar, la bomba era un invento, pero nosotros explotamos igual. Que bebuesa, que ejemplos nos atraparon en este momento, que dirán mamá y papá, mejor nos vamos de la ciudad. ¡Gracias! 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 Uno de los seis, tu mujer se dio lujo, hey, hey, deteneri con Pitufo. King, tu mujer se llamó con Pitufo, King, tu mujer se llamó con Pitufo, King. Tu mujer se llamó con Pitufo, King. Tu mujer se llamó con Pitufo, King. Felices Navidades Para todo el mundo Papá llegó borracho Como de costumbre Año nuevo, vida nueva Año nuevo, puestos nuevos Navidad, Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Felices Navidades Que el año me regalan Nuevas atrocidades Como de costumbre Año nuevo Sin champán Sin pan dulce Y sin caviar Navidad, Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Yo quiero saber Cuál es mi corredor Cuál es mi corredor Y cuantas Navidades Van a ser así Van a ser así Felices Navidades Para el recién nacido Nuevas mentes sanas Para un mundo podrido Para un mundo podrido Año nuevo que vendrán Año nuevo que se irán Navidad, Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Por hacer estuve buscando Algo sin el continuado Para verte más seguido Para verte más seguido Eda Oh, 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 oh Corrección Alte mujeres Ya la vi yo varias veces Pero no, oh, 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 oh Pero no me importaría Verlas más Eda No puedo dormir Desde que te vi Casi siempre pienso en ti Y ya soy adicto A tu sexo Oh, acomodador Por favor No me saques de aquí No podría estar Si ves Otra función Más Eda, Eda Buscamante Eda, Eda Buscamante Eda, Eda Eda, Eda Buscamante Eda, Eda Buscamante Eda, Eda Buscamante Eda 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 Buscamante Eda Caminando por el mismo centro Ya no puedo estar Adorando las pantallas ya no puedo más ¡Ella! ¡Ella! ¡Ven a mí! ¡Ella! 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 Las demás, ningún chico mudó con ella y ningún chico podrá. Ella va a la cancha, nadie la comprenderá, ni siquiera la comprenden. Las chicas de su edad siempre están solas en la cancha, apartadas de los demás. Mira el partido mientras canta, siempre es la misma canción. Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más, ella no busca su amor, va directo a lo mejor. Goza pasando el tiempo, aferrada al alambrado, ella se siente muy bien, no la puede vulnerar. La cancha, siempre es la sola de la cancha, apartada de los demás. Mira el partido mientras canta, siempre es la misma canción. Dale vos, dale vos, dale vos, ponga huevo que acá no pasa nada. Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada, dale boca que vamos a ganar. Siempre está sola en la cancha, apartada de los demás. Mira el partido mientras canta, mira el partido mientras canta, siempre es la misma canción. Dale vos, dale vos, dale vos, ponga huevo que acá no pasa nada. Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada, dale boca que vamos a ganar. Dale vos, dale vos, dale vos, ponga huevo que acá no pasa nada. Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada, dale boca que vamos a ganar. Dale vos, dale vos, dale vos, ponga huevo que acá no pasa nada. Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada, dale boca que vamos a ganar. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero, no te quiero, no te quiero más. Hace tiempo que te vengo siguiendo, hace tiempo que te vengo salvando. Hice lo posible por tenerte, pero ya me di cuenta que me estás esquivando. No soporto que, me diría que solo somos amigos y nunca lo soportaré, porque yo soy en la vida, nunca tuve amigos. Hace tiempo que me estás provocando, pero no te das cuenta que me estás lastimando. No soporto que, me diría que solo somos amigos y nunca lo soportaré, porque yo soy en la vida, nunca tuve amigos. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero, no te quiero, no te quiero más. Ya no romperé más por tu puerta, seré solamente un chico solidario. Hace tiempo que, me diría que solo somos amigos y nunca lo soportaré, porque yo soy en la vida, nunca tuve amigos. No te quiero más, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero más. No te quiero más, no te quiero, no te quiero, no te quiero más.